Me arrebató, que me entiende medio loco, que ya estoy enamorada, quizás sea su subito, o tal vez su camina, o quizás se nos sienta, que su casa ya me da. Bueno, ay no me dice esa brujita, no me dice nada, no me dice nada, no me dice nada. Como que dijo nada, como que dijo nada, como que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amiguitos, amiguitos! ¡Vamos, 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 amiguitos! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos!